Javier Hernández el chicharito anuncia que va a ser padre y su ex novia reacciona. Desde hace unos meses, Sara ha comenzado a ser protagonista de la cuenta de Instagram del futbolista, donde siempre aparecen muy felices. Si bien no es nuevo ver a la pareja del jugador en sus publicaciones, esta tarde, una entrevista en conjunto acaparó la atención de todos los fans del chicharito. El pasado mes de octubre salieron a la luz las fotos que confirmaban el romance de Chicharito y Sara Cohen. Fueron tomadas en las ruinas de Stonehenge, al sur de Inglaterra, y compartidas en el perfil de Instagram de la joven australiana. Loca por ti agradecida por este amor nuestro. Todos los días contigo es una aventura llena de libertad, felicidad, risas y mucho amor. Gracias por ser como eres. Te amo mucho, mucho, publicó, haciendo oficial una relación de la que se venía hablando desde el mundial de Rusia. A partir de entonces, las publicaciones románticas de la modelo se multiplicaron y el jugador del West Ham también mostró a todos sus seguidores de las redes sociales el gran momento que estaba viviendo. Pero en el amor nada está escrito y el factor sorpresa siempre es una constante, nada más falta echar un vistazo al romance que desde julio de 2018 sostienen, la influencera australiana Sara Cohen y el futbolista mexicano, Javier Chicharito Hernández quienes, en medio de su idilio de amor, sorprendieron a los millones de seguidores. Luego de varias respuestas en las que tanto, él como ella, resaltaron la relación única que poseen, durante los últimos segundos de la charla, cuando se les preguntó que si querían agregar algo más, al mismo tiempo dijeron. Ah, vamos a tener un bebé. Él en español y ella en inglés. Chicharito, de 30 años, se convertirá en padre por primera vez este 2019, tras haber mantenido sonados romances en el pasado con las actrices Andrea Duro y Camila Zodi, y la periodista Lucía Villalón, con quien llegó a comprometerse. Parece que la historia de amor entre Sara y Chicharito los sorprendió hasta ellos. Todo comenzó cuando fueron captados muy románticos en las playas de Miami, en julio pasado, semanas después de que concluyó el Mundial de Rusia 2018. Fue en medio de esta justa deportiva que, él anunció que se encontraba soltero, luego de una relación con la actriz española Andrea Duro. Aunque llevan meses saliendo, el día de hoy fue la primera ocasión que hablaron abiertamente de su relación que, en tiempo récord, se convirtió en la más formal que ha tenido el futbolista. Cabe resaltar que la noticia ha generado millones de comentario, entre los miles de comentarios de felicitación que el deportista recibió se encontraba uno que probablemente fuera inesperado. El de su última ex Andrea Duro, con la que vivió un romance de casi un año que comenzó en el verano de 2017. Bebé. Enhorabuena. Escribía la actriz acompañando su mensaje con un emoticono de unas manos señalando hacia arriba. Muchos han sido los usuarios que han destacado este bonito gesto. Así, ha dado una lección de madurez y ha dejado claro que ambos siguen mantiendo una buena amistad. Su relación comenzó con el intercambio de mensajes furtivos en redes sociales y fotografías de rosas que insinuaban que entre ellos había algo más que una bonita amistad. En mayo de 2018 comenzaron los rumores sobre una posible ruptura, que finalmente se confirmó tras las imágenes de Chicharito con la australiana Sarah Cohen en la playa. Dando lecciones de madurez, pero sobre todo, ventilado la buena relación que tiene con su ex novio, Andrea se convierte en la única expareja del mexicano en pronunciarse sobre su próxima paternidad con Sarah Cohen, con quien Chicharito comenzó a salir en julio de 2018, luego de hacer pública su ruptura con Andrea durante el Mundial de Rusia 2018. El comentario de la española provocó revuelo en la cuenta de Hernández, donde varios usuarios le hicieron saber lo atinada que había sido su felicitación. Todo parece indicar que la ex de Chicharito no le guarda rencor al futbolista. Los fans de Chicharito aprobaron la reacción de Andrea Duro, pues señalaron que les pareció algo maduro sentirse feliz por su ex. Otras de las vamos a participar, tu opinión nos importa. ¿Crees que realmente la ex de Chicharito está feliz porque va a ser padre? ¿Llevará Chicharito al altar a la madre de su hijo? Dejanos tu comentario. Gracias por visitar mi canal, tu canal, Keimar Mix. Saludos.